Ahí ando el sol, saluditos, miren aquí andamos persiguiendo la chuleta que dicen aquí con la autopista, la 80, saludos, que tal, comenten, compartan, saluditos, aquí los saluda el compa Froy, una radio de puros compas, así es de que, ahí por lo que es Maitunen Radio FM y Seno Radio FM, saludos, miren que chulada, saluditos, aquí persiguiendo la chuleta, saludos, que tal, que tal, comenten, compartan, ahí por lo que es la plataforma por YouTube como el compa Froy y aquí trae el compa Froy, así es de que, saluditos, aquí andamos con toda la actitud del mundo, claro que sí, que dice mi linda rosa, comenten, compartan, miren, chulada, saludos, 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 y andamos, aquí andamos, saluditos, saluditos, que tal, que tal, vamos, saludos, 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 saludos del mundo, saluditos, ahí para toda mi linda gente, toda la raza que me sigue, gracias, saludos ánimos, mientras hay vida y esperanza saluditos saluditos que tal, que tal y vamos men, aquí está el 580 el 880 y el 80 y luego sigue el 101 hacia el norte así que saludos vamos men Alameda, San José, Oakland Aeropuerto y Hayward, Stanton saludos ¿Qué tal, eh? Es amor 100.3 Donde se siente el amor Llegamos por el Rol, ¿eh? Todo, miren Una radio de puros comparado El Copabroide Desde el sur de California San Francisco El Golden Gate Saluditos Comenten, compartan Miren, que chulada Todos Así será El Puente de Noche Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Saludos 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 al Copabroide Comenten, compartan Una radio de otros compas Ahí por lo que es Mayton en Radio FM Seno Radio FM Así es de que Ahí para que escuchen La mejor música A las 24 horas del día Saludos Y saluditos Y continuamos Ahí también por lo que es YouTube Ahí como El Copabroide Otro lado del charco Ahora pues saludos Y continuamos Por otra ilusión Por otra ilusión